no dejes pasar tu día sin comer una rica gelatina las tenemos aquí de cuál te damos de cuál se te antoja gelatinas gelatinas aquí acércate cuántas cuántas te damos todos los días debes incluir en tu dieta gelatina porque es bien buena para la salud fortalece tus uñas y cabello cuida tus articulaciones además te hace ver más joven pues da firmeza tu piel a verdad no lo sabías pero comer gelatina te conviene llegaron aquí las gelatinas sí riquísimas gelatinas bien hechecitas frescas y sabrosas pues las hacemos todos los días especialmente para ti gelatinas gelatinas aquí y